hola amigos amigas youtuberos y youtuberas bienvenidos a mario carway y hoy vamos a jugar a batalla de monedas no es lo mismo que de globos pero está super guay con nuestro personaje baby bits no coche no, no me gusta el coche, moto y manual en las próximas carreras de, en las próximas carreras que hagamos de, que es 8 de esos, esto va a que ocurre las próximas carreras que hagamos cambiar de personaje y de coche, pero diré que los demás coches o la mitad de los coches son una puta mierda, simplemente, bueno vamos a empezar en esto se trata de coger monedas y el que más tenga gana, es así voy cogiendo monedas soy del equipo azul, vale, tengo que ganar a los del equipo rojo, es bueno saberlo ya mientras tanto me doy como un paseo, acabo de mandar a uno a tomar por culo cogemos moneditas, también podemos hacer de lo bestia, esto es lo mejor y fijar que el otro equipo tenga monedas, si tiene monedas, le damos, si no tiene monedas, no le des aunque también alejarse de los que tengan, los que tengan de esto por si acaso que bueno como veis, tenes que ir cogiendo cosas estas pero como os manden una cosita azul de mierda tendréis un problema y el problema es que solo persigue al primero, es decir, el que tenga más monedas es el que el que le va a empachurrar o sea, la mierda pero bueno, que se le va a hacer sería yo la que tendría las más monedas y serían las que primero empachurraría como veis, me acaban de empachurrar porque soy la que más monedas tengo de las que más le quitan las monedas es donde hay que preocuparse solo hay que seguir cogiendo coger las que tenía y como ahora tengo munición no gastarla sino tenerla y esto es lo que pasa si te viene la cosita azul te deja a cero así que por eso tienes que tener cuidado así que por eso tienes que tener cuidado tienes que ir cogiendo para que tu equipo gane así todo un rato pero te detienes y ahí y ganó nuestro equipo porque soy la que más cogí monedas vamos a la siguiente batalla 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 ahí voy yo de 2 1 y para abajo y si te tiran te vas a tomar por culo bueno, vamos a ir puto uy, perdón eran mías bueno, las monedas se encuentran en cualquier lado por ejemplo aquí, ¿no? normalmente aquí pero por lo que se ve aquí algún cabrón se lo ha llevado ya aquí pero tienes que subir por el otro lado porque se sube por aquí no vas a conseguir nada así siempre te dicen munición si no te vas a ir al carajo por ejemplo por aquí también encuentras con cuidado con cuidado pero tienes que coger munición ah, vale eso era bien bueno no pasa nada es normal siempre siempre ir preparado por si acaso te cojan o te machaquen o te maten creo que acabo de decir todas las palabras en una pero bueno a ver si cojo munición que solo tengo esto y con esto y con esto no hago mucho bueno, ahora hay que buscar donde hayan normalmente aquí abajo hay, ¿veis? aquí también hay pero tienes que ir mirando hay que subir por aquí arriba que a veces cae algo normalmente no cae mucho pero lo que cae es bueno cogerlo también es bueno quedarse por aquí arriba coger mientras los del otro equipo no te vea así haces como una ventaja ¿ves? luces de arriba a abajo de abajo a arriba arriba a abajo yo tengo 19 monedas y no me han dado nadie y eso es porque estás en el sitio por donde nadie te ve si nadie te ve estás a salvo de la otra forma no lo estás y te machacan así que tienes que ir donde el otro equipo no esté como una estrategia como una estrategia pues normalmente voy de arriba a abajo y estoy bien ahí, ¿ves? hemos ganado porque tenía más monedas estamos ganando por eso siguiente batalla y acabaré todas las batallas en vídeo para que podáis verlas y si nos ganan algunas para que también podáis disfrutarlas bueno, este minijuego esta batalla es una mierda porque solo es una galleta está jugando en mitad está jugando en mitad de una galleta bueno lo malo que tiene también esto es que te da apetito porque es una galleta y te quedas yo quiero comérmela yo quiero comérmela pero no no puedes le tienes que joder y no comértela eso es lo que tiene pero da un apetecimiento me decís esto es que estoy jugando en una galleta que bueno tío tan hambre la verdad es que yo ahora mismo tengo hambre y solo de pensar que estoy jugando dentro de una galleta seguro que muchos ahora mismo estéis pensando ¡Galletas! que bueno tiene que estar jugar dentro de una galleta pues ahora mismo estoy así tengo un hambre que me muero bueno es así y tienes que tener cuidado prevenir por donde venga tu oponente o lo que tiene y si no te lo vas a ir al cara de momento vamos ganando porque todos cogen que coño está pasando por aquí estoy corriendo estoy hablando de las cosas de la vida de cómo es el juego y me matan es decir me matan me intentan matar me intentan comer pero qué es esto tío déjeme paz hombre resumiendoles la vida a los que están viendo y me esté jodiendo el cabrón es bueno es eso a tomar por culumbre aquí parece que estamos compitiendo en modo de estamos dando una vuelta a un círculo de mierda que no sirve para nada